Hoy segundo vídeo sobre el ritmo de Vidala, vamos a hacer el ritmo de Vidala en percusión corporal, lo que hacemos es traducir lo que vimos en el bombo en el vídeo 1 a el cuerpo, vamos a reemplazar el golpe del parche por un golpe en el pecho y el golpe de aro por las palmas, quedaría lo siguiente 1 2 3, 1 2 3, bueno de esa forma podemos acompañar cualquier Vidala, aparte queda muy lindo, más si son varias personas haciéndolo tiene un efecto muy lindo, además podemos agregar lo que hacíamos en el shake o con semillas o lo que hace el charleston en la batería, lo podemos reemplazar por la boca, haciendo ese sonido, ejemplo Un, dos, tres, un, dos, tres , bueno otra posibilidad es hacer el ritmo, pero reemplazando el golpe del pecho por golpe con los pies, sobre todo si van a cantar y se quieren acompañar cuando con canta, quedaría lo siguiente, 1,2,3, 1,2,3, bueno espero que les haya gustado y que les sirva y ojalá se diviertan acompañando muchas vidalas, saludos.